Raguayla, Inc. Mi primer amor, Viviana. Tú y yo, love forever. Esta noche partimos los headers. Mañana desayunamos fruity pebble. Tú sabes cómo yo soy. I'm a romantic, a bombastic. El príncipe, siempre ando con la full plástica. I love you, girl. Desde que estábamos en quinto, es distinto. Ahora estoy sonando en todos los ringtones. Remember, todos los buechitos en la bamba. Cuando me buscaba pa' que friend down. Philly, philly, goo, mamá. Poco tallo y sin pepa. Los dos arrebatados y yo metiendo mil fecas, mil cuentos. Tú te cantabas las canciones a capela. Después me aborcionabas cuando te veía en la escuela, mami. Tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol. Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. I'm rock wild now. No, 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 no. For me. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. For me. No, 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 no. No, 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 no. I love you. Yo te llamo pa' enganchar. Yo no sé por qué lo hago si total tu mami siempre lo coge. Estas no son horas de llamar. Si son la una, a una de la mañana tú llamas. Viviana está durmiendo y no quiero piedrita en la ventana. Oh, shit. No fui intencional, no quiero molestar. Pero usted cree que de casualidad la pueda despertar. Ahí me cuelga. Por eso desde hoy estoy en huelga. Paso por tu casa y grito. ¡Mosculluela! ¿No te acuerdas? El príncipe, el que te lleva hasta la luna. Y a ver tortuguitas en la laguna. Me lo pides y me sumbo. Reúno todas las prendas y las fundo. Estoy ahorrando pa' ver si te compro el mundo. Mami, mami, ¿por qué? Tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol. Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, this one for you, mami. I love you, bebecita. Tú sabes quién yo soy. A rock by the boy. El Princey. Y siempre hacen como el cerebro. El Mueca. Yo soy Hollywood. Yo, Takio. Tranquilo, man. Nosotros sí somos los mejores. Jajajaja. Yeah. J-White and Ryan. 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 Gracias por ver el video.